Cuéntale que no puedo dormirme, que a mi nada me sirve Que desde que ya se fue ando solo y triste Ay dile luna, dile que ninguna ha podido superarla Siempre trato de olvidarla pero no hay cura Por eso luna, dile que ninguna ha podido superarla Siempre trato de olvidarla pero no hay cura Por eso esta loquera de luna llena Me tiene hablando solo todo el tiempo de ella Estas noches son tan largas, anhelos que no dejan olvidarla No se que ha pasado, ya me tiene preocupado Ni siquiera me ha llamado y yo aquí desesperado Buscando por todo lado una manera para verla de nuevo Por eso es que dile luna, dile que ninguna Ha podido superarla Siempre trato de olvidarla pero no hay cura Por eso luna, dile que ninguna Ha podido superarla Siempre trato de olvidarla pero no hay cura Por eso De Colombia para el mundo Cuéntale que no puedo dormirme Que a mi nada me sirve Que desde que ya se fue ando solo y triste Ay dile luna, dile que ninguna Ha podido superarla Siempre trato de olvidarla pero no hay cura Por eso luna, dile que ninguna Ha podido superarla Siempre trato de olvidarla pero no hay cura Por eso luna, dile que ninguna Que no me vayas si te quiero Que sabes si vas a cambiar El problema es que no creo Ni cuando dices la verdad Ingenuidad es pensar que es bueno Un amor que te hace sufrir Es calmar la sed con veneno Es bajar queriendo subir No le echemos más leña al fuego Es un adiós no es un hasta luego Y ya verás que es lo mejor para los dos Te puedo querer Desde aquí hasta el cielo Me puedo quedar llorando un aguacero No seguir en la vida No seguir en las mismas No seguir como ayer Con esa mala manera que tú tienes de querer Prefiero empezar otra vez desde cero Que ahora en adelante voy a ser yo primero No seguir en la vida No seguir en las mismas No seguir en las mismas Con esa extraña mala manera de quererme Te quiero desde aquí hasta el cielo Yo a ti te bajo un montón de estrellas Pero aprendí a quererme a mi primero Y no ser un preso de tus huellas Si somos más sinceros Y nos hacemos daño Esto se tiene que acabar Ingenuidad es pensar que es bueno Un amor que te hace sufrir Es calmar la sed con veneno Es bajar queriendo subir No le echemos más leña al fuego Es un adiós no es un hasta luego Y ya verás Es lo mejor para los dos Te puedo querer Desde aquí hasta el cielo Me puedo quedar Llorando un aguacero No seguir en las mismas No seguir como ayer Con esa mala manera que tú tienes de querer Prefiero empezar otra vez desde cero De ahora en adelante voy a ser yo primero No seguir en las mismas Con esa extraña mala manera de quererme Yo te voy a estar ya por la boceta Te voy a estar ya por la boceta Te voy a estar ya por la boceta Te quiero, te quiero, te quiero ¡Gracias! 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 Tengo la camisa negra Hoy mi amor esta de luto Hoy tengo en el alma una pena Y es por culpa de tu endrujo Hoy se que tu ya no me quieres Y eso es lo que mas me quiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Al parecer que solo me quedé Y fue cura toda tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te incumbré Por beber del veneno, alevo de tu amor, yo que me morí mismo y lleno de dolor Respiré de ese humo, abandoné tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma, yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el disfruto Pa' enterrártelo cuando quieras mamita Tengo la camisa negra, que a tu amor no me interesa Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe apura Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras ella Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta Al parecer que solo me quedé Y fue pura toda tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día te incumbré No me duele, no me duele, no me duele tu adiós y aunque de morir mismo lleno de dolor Respiré de ese humo, amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo Tengo la camisa negra, aunque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby, te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el disfruto Tengo la camisa negra, aunque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama Calma, calma, calma baby, te digo con disimulo Tengo la camisa negra y debajo tengo el disfruto Gracias Y es un festival Música junto al bar La, 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 la Esta la hice para ti I told you Así es Será normal esa manera en que me miras Me estás tocando por la esquina del corazón Ayer pensaba que lo nuestro era sin prisa Hoy voy corriendo ochenta millas por tu amor Oh no, no sé Si esto en realidad va mal o bien Toca a ver en qué vamos a terminar Dime tú, yo solo sé Que si me pides que te bese yo te beso Y si me pides que te toque yo te toco Si tú me dices ven conmigo yo me vengo ¿Por qué decirte que no? Yo no sé Pero si quieres que te olvide no te olvido Y si me dices que te deje no te dejo Porque cuando no me contienen tus consejos Yo me hago el loco, bebé Ya lo ves Ya no quiero nada si no va contigo Voy a conquistarte una y cada noche Como si jamás te hubiera conocido Como la primera vez que yo te vi Oh no, no sé Si esto en realidad va mal o bien Toca a ver en qué vamos a terminar Dime tú, yo solo sé Que si me pides que te bese yo te beso Y si me pides que te toque yo te toco Si tú me dices ven conmigo yo me vengo ¿Por qué decirte que no? Yo no sé Pero si quieres que te olvide no te olvido Y si me dices que te deje no te dejo Porque cuando no me convienen tus consejos Yo me hago el loco, bebé Ya lo ves Pide por esa boca Que al final Por ti hago lo que sea Ponte bien caprichosa Pero ven Donde yo te vea Beberte gota, gota Quiero yo Una noche tras otra Hacer lo que provoca Tú dime a ver Si esto nos gusta ¿Qué vamos a hacer? Que si me pides que te bese yo te beso Y si me pides que te toque yo te toco Si tú me dices ven conmigo yo me vengo ¿Por qué decirte que no? Yo no sé Pero si pides que te olvide no te olvido Y si me dices que te deje no te dejo Porque cuando no me convienen tus consejos Yo me hago el loco, bebé Ya lo ves Oye Colombia para el mundo, papá No me hago el loco, bebé Yeah Ven Vamos a caminar Volver a respirar Y liberar los miedos No tienes que fingir Si duele sonreír El amor es el remedio Para empezar de nuevo Yeah Ves Se empiezan a borrar Para desaparecer todas mis cicatrices Los besos que me das Comienzan a pintar de luz Comienzan a pintar de luz mis días grises Mis horas más felices Ya pasará el aguacero Ya pasará el aguacero Vamos bailando Vamos bailando Pero en mis ganas Cuidado Aunque la vida se nos parta en mil pedazos No quiero pensar demasiado Sé que tenemos más futuro que pasado Dame la mano Dame la mano Vamos bailando Me doy mis ganas Me da tus alas Sigamos huyendo Ya pasará el aguacero Me quedará el aguacero Me quedaré a tu lado Aunque la vida se nos parta en mil pedazos No quiero pensar demasiado Sé que tenemos más futuro que pasado Sé que tenemos más futuro que pasado Dame la mano Vamos bailando Me doy mis ganas Me da tus alas Sigamos huyendo No hay más futuro que pasado No te lo pienses demasiado Si tú estás aquí a mi lado No hay más futuro Que pasado Se puso la minifalda La que tanto le gustaba La que ya no se ponía Porque él no la dejaba Se cansó de las promesas De esperar que un día cambiara Por eso hoy se va de fiesta Y no volverá mañana Ya no le interesa Seguir en lo mismo Y yo le dije todo bien Esto es solo el principio Porque la vida sigue como si nada Y lo que no sirva Pues que se vaya Solo recuerda que la vida es corta Mucho más corta que tu minifalda La vida sigue como si nada Y no pierdas tiempo Porque se acaba Solo recuerda que la vida es corta Mucho más corta que tu minifalda Los amores que nos riman Son mejores lejos Y los que lastiman Que nos den consejos Pa' olvidar Pa' olvidar Hay que beber Hay que bailar Subiéndole a esta canción Y deja que, deja que llegue otro amor Si duele, que duele Que así está mejor Pero lejos Que así está mejor Pero lejos Subiéndole a esta canción Y deja que, deja que llegue otro amor Si duele, si duele Que así está mejor Pero lejos Que así está mejor Pero lejos Porque la vida sigue como si nada y no pierdas tiempo porque se acaba Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu mini falda La vida sigue como si nada y lo que no sirva pues que se vaya Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu mini falda Ya no le interesa seguir en lo mismo y yo le dije todo bien, es todo el principio Porque la vida sigue como si nada y no pierdas tiempo porque se acaba Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu mini falda La vida sigue como si nada y lo que no sirva pues que se vaya Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu mini falda Los amores que no riman son mejor de lejos y los que lastiman que no den consejos Solo recuerda que la vida es corta, mucho más corta que tu mini falda Me quedé, la quiero así, te sale bien vestirte así Ya llegué, te espero aquí, que no se enteren Que yo te vi, la quiero, me quiere así Me tiene, me entiendo así Ya llegué, te espero aquí, que no se enteren Si yo no la llamo ella es la que me llama Los dos fugitivos, mis ganas, tus ganas Un amor prohibido que no se nos pasa Volvamos mañana, encontrémonos en casa Mía, 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 nadie tiene que saber Mía, 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 así debe ser Mía, 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 nadie tiene que saber Mía, 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 así debe ser Dime dónde estás Yo quiero besarte, robarte Hacer lo mismo otra vez Lo que quiero es enamorarte Dime dónde vas Yo voy a tratar de alcanzarte Una vez más Siento que voy a enamorarme Si yo no la llamo ella es la que me llama Los dos fugitivos, mis ganas, tus ganas Un amor prohibido que no se nos pasa Volvamos mañana, encontrémonos en casa Mía, 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 nadie tiene que saber Mía, 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 así debe ser Mía, 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 nadie tiene que saber Mía, 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 así debe ser De Colombia para el mundo, papá Me he publicado mi cara Fuego, oye Baby lo nuestro es un secreto, oye Mantenemos todo bien discreto Tú tienes un cuerpo tan perfecto Y pa' ti yo voy a ser honesto Cuando él te llama el oye el eco Entre tú y yo hay una conexión Porque yo te trato con aflicción Solo va lo que diga tu corazón Si yo no la llamo ella es la que me llama Los dos fugitivos, mis ganas, tus ganas Un amor prohibido que no se nos pasa Volvamos mañana, encontrémonos en casa Mía, 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 nadie tiene que saber Mía, 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 así debe ser Mía, 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 nadie tiene que saber Mía, 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 así debe ser Se fue la plata, quedó la pena Por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme Si no me dejas enamorarte Ese besito que me diste en la boca, me trae la mente loca Porque tu corazón es libre y viajero, si yo por vos me muero Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero en los huesos Mi corazón no solo es tuyo, pero por hoy yo te lo beso Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero en los huesos Mi corazón no solo es tuyo, pero por hoy yo te lo beso Mi corazón no solo es tuyo, pero por hoy yo te lo beso De Colombia para el mundo, papá La pita está con rato, raro, caro y no barato Por ti rescato un gato, vomito, probo en un plato Tu tienes algo Kardashian y yo tengo algo de bolato Y tengo algo de superhéroe, lo que guarde de vallenato Ahí, nada más, que quiere la mujer, ahí, nada más, un movimiento plebe Ahí, nada más, tome pa' que lleve todo el superhéroe, lo que la lo deba llenar Ahí, nada más, que quiere la mujer, ahí, nada más, un movimiento plebe Ahí, nada más, tome pa' que lleve Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero en los huesos Mi corazón no solo es tuyo, pero por hoy yo te lo beso Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero en los huesos Mi corazón no solo es tuyo, pero por hoy yo te lo beso Mi corazón no solo es tuyo, pero por hoy yo te lo beso Se fue la plata, quedó la pena, por tanta rumba pa' olvidarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Ya no hay manera de consolarme si no me dejas enamorarte Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero en los huesos Mi corazón no solo es tuyo, pero por hoy yo te lo beso Si yo te quiero con el alma, si yo te quiero en los huesos Mi corazón no solo es tuyo, pero por hoy yo te lo beso Mi corazón no solo es tuyo, pero por hoy yo te lo beso De Colombia para el mundo, papá Vallenato 2035 Parece que esta vaina calentó Tu cuerpo y mi cuerpo lo saben Mi pecho siente tu respiración Y los latidos son iguales, se te nota Que todas tus nebronas se alborotan Si pateo no hay quien para esa pelota Sudan las ventanas gota a gota, se te nota Tu paso a paso bajo el escalón A donde no te pega el sol Poco a poco paso el Ecuador Yo quiero besarte Ahí donde me hace la quebrada En esa tierra sagrada Y cuando se acaben los besos Pa'l centro y pa' adentro En esa playa mojada Tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos Pa'l centro y pa' adentro 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 Lo que sea Recorrer esos caminos nuevos Yo hago lo que sea Lo que sea Si tú quieres que yo mueva la cabeza Yo la muevo La muevo, la muevo Ahí, donde nace la quebrada, en esa tierra sagrada Y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' dentro En esa playa mojada, tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro Oye, pa'l centro y pa' dentro Pa'l centro y pa' dentro Pa'l centro y pa' dentro Paso a paso bajo el escalón, donde no te pega el sol Poco a poco paso el ecuador, yo quiero besarte Ahí, donde nace la quebrada, en esa tierra sagrada Y cuando se acaben los besos, pa'l centro y pa' dentro En esa playa mojada, tanto que me la soñaba Y cuando quiera que lleguemos, pa'l centro y pa' dentro 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 La playa mojada, tanto que me la soñaba La playa mojada, tanto que me la soñaba Pa'l centro y pa' dentro Pa'l centro y pa' dentro La playa mojada, tanto que me la soñaba Esta va de todo corazón para todos ustedes Gracias 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 Adiós le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada yo Adiós le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida Adiós le pido Que mi alma no descase cuando de amarte se trate en mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón quiero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor, si me da amor sea de vos Y que de tu voz sea de corazón Que en los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor Que si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea de corazón Que en los días a Dios le pido Que en los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea de corazón Que en los días a Dios le pido Que si me muero sea de amor, si me enamoro sea de vos Que en los días a Dios le pido ¡Gracias, Viña! ¡Gracias, Silen! ¡Fuerte para Juárez, fuerte! ¡Qué dice Viña del Mar! ¡Qué quiere para Juárez! ¡Muchas gracias! Bueno, definitivamente esta noche, no cabe duda, la Quinta Bejara quiere premiar el talento maravilloso de Juárez con la primera antorcha de planta para Juárez, el Niño del Silbo. ¡Bravo! Aquí está. ¿Cómo se siente? Ha sido un reconocimiento de la Quinta Bejara realmente para ti, Juanos, porque es un tremendo, tremendo artista, talentosísimo. Muchísimas gracias, de verdad. A todo el público, mil y mil gracias por este premio tan importante. Gracias, Viña. Los quiero muchísimo. Esto quiero dedicarlo a todos los fans que han hecho posible este sueño. A toda la gente que me ha apoyado desde el principio, a mis amigos, a Colombia, a todos, muchachos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Juanes. Seguimos escuchando a Omar Arlista de Juárez. Una más, una más, una más por lo menos, ¿verdad? ¿Una más? ¿Qué se quieren? ¡Aquí no hay horario! ¡Dale para adelante! Adiós que sigue, Juanes. Muchas gracias. Véngase, véngase. ¡Vamos, Juárez, sigue! Niña es un festival, música junto al mar. ¡La, la, 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 la! No pensé que encontrarte era mi destino. Te dije, corazón, sécate por favor. Tenías esa maldita, tú debes la razón. Si tú estás gustando, yo te pido, pero después de mañana, nos vamos. No, porque tú, porque tú tienes acá, bonita. No, porque chido, con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Dame cuenta, no se vienes, tú bajita. Y tú me dices que yo nunca quiero volver. Solo que yo te voy a dejar de solita. Te he salgado de besarte, bonita. Esas malas veces me puedo recitar. Tú tienes eso que mi cuerpo necesita. Ay, mujer, bonita. Ay, mujer, bonita. Ay, mujer, bonita. Y tienes eso que mi cuerpo necesita. De Colombia para el mundo, pa' Por una dejeza que te pido de la cabeza. Si damos las otras, que quieras, te besas. Y antes te llevo a mil años, cuando cuando se besa. Ya me déjame ver cómo lo, cómo lo vuelves tú. Tú, cómo lo, cómo lo bailas tú. Cómo lo, cómo lo vuelves tú. Cómo lo, cómo lo bailas tú. Déjame ver cómo lo, cómo lo vuelves tú. Tú, tú, cómo lo bailas tú. Cómo lo vuelves tú. Cómo lo bailas tú. Porque tú quieres esa cara bonita. De lo que he sido tu mujer, no te voy a hacer. De darme cuenta, me perdí en tu boquita. No me busques que yo nunca quiero volver. No me busques que yo nunca quiero volver. Porque tú te he sido tu mujer. Cómo lo vuelves tú. Cómo lo vuelves tú. Cómo lo vuelves tú. Cómo lo vuelves tú. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Creo que a mi lado estás, me siento renovado y me siento aniquilado, aniquilado si no estás, tu control es toda mi verdad y todo lo que está de más. Tus ojos me llevan en un momento, soy tu boca, mi alma, deja por el corazón, tu piel tiene el dolor. ¡Gracias por ver! 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 Para tu amor lo tengo todo Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser Y para tu amor que es mi tesoro Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Y para tu amor no hay despedidas Para tu amor yo solo tengo eternidad Y para tu amor que me ilumina Tengo una luna, un arco iris, un clavel Y tengo también un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Un corazón que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé cómo explicar Que siento yo te quiero Porque tu dolor es mi dolor No hay duda yo te quiero Con el alma y con el corazón Te quiero Te quiero Y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor A ti mi amor Por existir A ti viña gracias A ti viña gracias Y te quiero Y me pediré para tu amor Que es mi tesoro Mi vida toda entera a tus pies Y tengo también un corazón Que se muere por dar amor Y que no conoce el fin Y que no conoce el fin Un corazón Que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Cómo explicar Que siento yo te quiero Porque tu dolor es mi dolor No hay duda No hay duda yo te quiero Con el alma y con el corazón Te veneno hoy y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor No hay duda No hay duda No hay duda Te traigo el remedio Para ese mal de amor Que el SMS No se merece Sufrir Si yo pareja le dejo Tengo toda clase de brevas Perfectos medicinales Las he traído Desde muy lejanos bosques Hasta aquí Soy el batido Levanta su mar de amores Yo voy a que quita los dolores Y habla con los animales Dígame de que sufre usted Que yo le tengo un trabajo Que devuelve el todo y lo pone Eh, eh, ee, e7, e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-el-E-e-e-e-e-e-e-e-ey-e- manageable Justo señor, no dejas morir, juntos en el alma tomadita de clave, para la selva que parla sin miedo, no se ve ocurre en los cristianos de caminar. Justo señor, no dejas morir, juntos en el alma tomadita de clave, para la selva que parla sin miedo, no se ve ocurre en los cristianos de caminar. Justo señor, no dejas morir, juntos en el alma tomadita de clave, para la selva que parla sin miedo, no se ve ocurre en los cristianos de caminar. Justo señor, no dejas morir, juntos en el alma tomadita de clave, para la selva que parla sin miedo, no se ve ocurre en los cristianos de caminar. Justo señor, no dejas morir, juntos en el alma tomadita de clave, para la selva que parla sin miedo, no se ve ocurre en los cristianos de caminar. Justo señor, no dejas morir, juntos en el alma tomadita de clave, para la selva que parla sin miedo, no se ve ocurre en los cristianos de caminar. Thank you very much, gracias Con el tercero sé que voy a emborracharme otra vez Me prometí olvidarte y no lo pude hacer otra vez Las ganas de llamarte me van a romper Por eso háblame que sin tus besos No hay tequila que pueda olvidarme de ti Cada trago me acuerda de ti Por eso háblame que sin tus besos No hay tequila que pueda olvidarme de ti De mil formas te quiero decir Te quiero Te ganan a mi mente de repente tus recuerdos Se siente bien gacho andar borracho Y sin tus besos sale más barato Quiero superarte y yo no puedo Quiero que regreses pa' curarme el sufrimiento Solo tú me haces ver la luna llena Solo tú haces esta vida buena Solo tú puedes curarme esta pena Solo tú liberar esta condena Solo tú eso no lo va a hacer nadie Solo tú como tú no quise a nadie Solo tú puedes curarme esta pena Solo tú solo tú no lo va a hacer nadie Porque por eso háblame que sin tus besos no hay tequila que pueda olvidarme de ti Cada trago me acuerda de ti Por eso háblame que sin tus besos No hay tequila que pueda olvidarme de ti De mil formas te quiero decir Te quiero De mil formas te quiero decir Te quiero Llevo varios días pensando en decirte estas palabras Con dolor en mi alma creo es hora que te vayas Hace varias noches no duermo y es por culpa de este infierno De saber que no puedo cabalgar entre tus sueños En las noches contigo sueños que no volverán Y sé que yo me equivoqué contigo Pero tú también conmigo Yo sé que yo me erré de contigo Pero tú también conmigo Pasamos rico, pasamos rico Y sufrimos un poquito Lo hicimos rico, lo hicimos rico Pero se acabó el ratico Se nos acabó el ratico Cielo azul Yo quería darte un cielo azul Ya lo ves Y un baúl de recuerdos Solo me llevé así Cielo azul Yo quería darte un cielo azul Ya lo ves Y un baúl de recuerdos Solo me llevé Y sueño en las noches contigo Sueños que no volverán Y sé que yo me equivoqué contigo Pero tú también conmigo Yo sé que yo me erré de contigo Pero tú también conmigo Pasamos rico, pasamos rico Y sufrimos un poquito Lo hicimos rico, lo hicimos rico Pero se acabó el ratico Se nos acabó el ratico Y se acabó el ratico Mi mente se vuelve color al verte Y el deseo de tenerte Es más fuerte, es más fuerte Solo quiero que me lleves De tu mano por la senda Y atravesar el bosque Que divide nuestras vidas Hay tantas cosas que me gustan Voy de ti Voy de ti Me enamora Que me abres con tu boca Me enamora Que me lleves hasta el cielo Me enamora Que de mí seas tu alma soñadora Esperanza de mis dos Sentir mi vida no tiene sentido Sentir mi vida es como un revolvino Cerrillas que se van Volando con el viento Volando con el viento Yo sé si te emberezco Solo sé que a un deseo Que le des luz a mi vida En los días venideros Le doy muy bien los labios Te lo digo bien despacio Por el resto de mis días Quiero ser tu compañía Hay tantas cosas que me gustan Voy de ti Me enamora Que me abres con tu boca Me enamora Que me lleves hasta el cielo Me enamora Que de mí seas tu alma soñadora Será luz a mis dos Sentir mi vida no tiene sentido Sentir mi vida es como un revolvino De cenizas que se van Me enamora Que me abres con tu boca Me enamora Que me lleves hasta el cielo Me enamora Que de mí seas tu alma soñadora Esperanza de mis dos Sentir mi vida no tiene sentido Sentir mi vida es como un revolvino De cenizas que se van Volando con el viento Se puede ver Y a lo que fuera Y a lo que fuera por volverte a ver, María está mi vida y mi fusil, mis botas y mi fe, por eso en la trinchera de mi soledad, tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón, y si no fuera por ti, no podría vivir, en el vacío de estos días de no ser, y si no fuera por ti, yo sería feliz, como lo soy cuando con tus besos me veo para ti, y es que solo con saber que al regresar, tu esperarás por mi, muerda los latidos de mi corazón, volverte a ver, es todo lo que quiero hacer, volverte a ver, para ponerme a poner, porque sin ti, mi vida no tiene raíz, nada solo para vivir, lo único que quiero es poder regresar, poder en todas las balas que esquivar, son el vivir, tu amor es mi esperanza y tu mi munición, por eso regresar a ti, es mi única misión, si no fuera por ti, yo no podría vivir, en el vacío de estos días de no ser, y si no fuera por ti, yo sería feliz, como lo soy cuando con tus besos me veo para ti, y es que solo con saber, que al regresar, tu esperarás por mi, muerda los latidos de mi corazón, volverte a ver, es todo lo que quiero hacer, volverte a ver, para poderme reponer, porque sin ti, mi vida no soy feliz, porque sin ti, mi vida no tiene raíz, una razón para vivir, una razón para vivir, eres todo lo que tengo, no me quiero morir, sin poder otra vez, volverte a ver, porque sin ti, mi vida no soy feliz, porque sin ti, mi vida no soy feliz, una razón para vivir, una razón para vivir. Gracias. Que tu ausencia me devora entero el corazón Y yo no tengo remedio más amarte Y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Y en las estrellas tus ojos ver Cada vez que te busco te vas Cada vez que te amo no estás Después de todo decíbetes todo en mis fotos estás Cada vez que te busco te vas Cada vez que te amo no estás Después de todo decíbetes todo en mis fotos estás Cuando estás en este abismo desnudo que se opone entre los dos Yo me valgo del recuerdo casi que uno de tu voz Y de nuevo siento enfermo este corazón Que no le queda remedio más amarte y en la distancia te puedo ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Y en las estrellas tus ojos ver Cuando tus fotos me siento a ver Y en las estrellas tus ojos ver Y en las estrellas tus ojos ver Y en las estrellas tus ojos ver Cada vez que te busco te vas Cada vez que te amo no estás Y es por eso que debo decir Que tú solo en mis fotos estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!